Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que las patrullas de vigilancia ambiental equipadas para medir gases y sus oficiales con la facultad para aplicar multas por contaminación al medio ambiente a través de las excesivas emisiones de gases y de acuerdo al reglamento de tránsito en el Estado, se encuentran operando en la zona metropolitana de Querétaro. Y a petición del Comité de Alerta Temprana en materia de salud ambiental, las patrullas ambientales se han enfocado a realizar patrullajes en la delegación municipal de Felipe Carrillo, Puerto, municipio de Querétaro, en donde el Comité de Alerta Temprana Ambiental ha emitido una serie de recomendaciones a la población por los altos índices de contaminantes PM10. El jefe policíaco detalló que son tres patrullas especializadas en la detección de vehículos particulares cuyas emisiones afectan el medio ambiente, que se ha establecido una colaboración con la CDE su estatal para llevar a cabo recorridos de inspección en aquella demarcación municipal cuyos oficiales, de manera visual, detectan aquellas unidades automotrices contaminantes a cuyos conductores se les aplica una multa y, en su caso, el carro es enviado al corralón oficial. Y por ley estamos aplicando a todos aquellos vehículos que ostensiblemente están contaminando, sobre todo en las zonas en donde nos reporta esta dependencia de que hay mayor polución, me refiero, por ejemplo, a Carrillo Puerto. Sí, lo estamos reforzando, de hecho, en plática con el secretario, incrementar el nivel de operatividad con equipamiento que estaba analizando la secretaría del secretario Marco El Prete, incrementar la fuerza operativa. Es la zona de Carrillo Puerto la que tiene mayor contingencia, solamente en el caso de contaminación vehicular, evidentemente existe otro tipo de contaminación que está al pendiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a nosotros nos toca solamente la contaminación vehicular. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.